Ya volteando perversamente las cosas, ahora resulta que hay más desaparecidos en el gobierno de nosotros que en el de Felipe Calderón. Bueno, hay entrevistas de las que manejaba esto con Carmen Aristegui y declaraciones de todo el bloque de derecha, en ese sentido. Entonces, lo primero que hicimos fue, vamos, porque es una cuestión humanitaria, es nuestra responsabilidad, porque incluso hay grupos que tienen todo el interés por encontrar a sus familiares, que tienen todo nuestro respeto y nuestra admiración, muy humano, pero hay otros que ya han hecho un modo operandi, en este caso y en otros, de la llamada sociedad civil, de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Entonces, pero además vinculados completamente al conservadurismo, a organizaciones de derechos humanos que están abiertamente en contra de nosotros. ¿Cuándo nosotros no mandamos a reprimir a nadie, a desaparecer a nadie, no torturamos, no permitimos masacres? Y sin embargo, ellos que se prestaron a la simulación en los momentos de autoritarismo y de represión, ahora se convierten en los paladines en los que nos quieren sentar en el banquillo de los acusados. Entonces, por eso esto, entre otras cosas, vamos todos al gobierno. ¿Qué nos van a decir a nosotros si venimos de la lucha social? Que venimos de defender los derechos humanos. Lo puedo probar, todavía ni existía la Comisión de Derechos Humanos, yo ya estaba defendiendo a desaparecidos. No vengo de la academia, no soy teórico, vengo de luchar con la gente y tengo convicciones y tengo principios. No soy un simulador. Entonces, optamos por esto. Esta es una parte. Cada mes o cada dos meses vamos a estar informando. ¿Por qué? Si no informamos, desinforman, aunque parezca una obviedad, se dedican a eso. Entonces, es importante que la gente tenga toda la información. Y las madres buscadoras y los familiares de las víctimas. Esto es una cosa. Entonces, tú dices, y los 50 mil fallecidos o cuerpos no identificados. Ese es otro asunto que estamos atendiendo también. Es otro proceso de búsqueda. Pero vamos a informarlo aquí también, porque hemos avanzado también en ese sentido. Son cosas distintas. Entonces, esto es, para decir, a ver, no borramos a nadie. Incluso los 16 mil que ya están identificados, no se van a borrar. ¿Sabemos a las mujeres organizadas en medio de esas personas organizadas? Sí. ¿Cuántas corresponden a ayuntamientos voluntarios? ¿Cuántas son? Todo, 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 todo. Y lo vamos a subir también a las redes, porque además nos importa mucho que nos ayuden a complementar los datos. ¿Y incluyen las 32 unidades por el país? Todas, todas. Me reuní con todos los gobernadores. Me reuní con todos los gobernadores. Nos reuní, participaron todos los servidores de la nación. Se fue casa por casa. Pero todavía no terminamos. Porque, por ejemplo, estos 17 mil 843, sí, sí, hay indicios. Sí, pero no tenemos común el caso de los 16 mil, en donde hay entrevista, hay acta levantada, prueba de vida, pues. ¿En serio se está pensando en una prueba de la nación más complicada de la nación, por ejemplo? ¿Cómo? En la de nación, por ejemplo. Sí, sí, no vamos a terminar. O sea, oigo, hasta el final, hasta el final vamos a ir avanzando y viendo, porque todavía sigue la búsqueda y la vamos a continuar. La vamos a continuar. Sí, porque diariamente, o sea, se está actualizando, porque diariamente hay registros. Y lo que tenemos que buscar es que también se cuide más lo de la información para que no tengamos esto de los… que no están los registros, este… Esas cifras, 26, 36, el estatus sería desaparecidos, y luego empezando un poco la última, la de 12 mil, dice confirmación de desapariciones. ¿Se refiere a las de su sexenio o en general? Es en general, es de todos. ¿Y las otras que el resto son como…? También todos, 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 todos. Y se va a presentar por años también. ¡Gracias! ¡Gracias!